Amigos, amigas, señoras y señores, ¿cómo están? Mil gracias por venirse a informar a mi canal, donde saben que verifico notas de 12 a 14 horas, y además porque soy 100% mexicano, y de muchas cosas nos enteramos los mexicanos, y si hay algo que también se impulsó, se dejó ahí en tantas cosas que ellos manejan, Antorcha Campesina, y que ni siquiera, ese grupo fue ni siquiera votado en las urnas, llegaron a imponerse y a causar tanta desvirtuación en tantas cosas, y además de vivir al moche, nuevamente ayer, en Ayala, Morelos, volvieron a salir a molestar a nuestro presidente. Amigos, amigas, señoras y señores, en México se conoce Cantorcha Campesina, son dueños de 40 gasolineras, que dentro de ellas, también dentro de todas estas situaciones que revisa la Procuraduría General del Consumidor, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por Santiago Nieto, tantas de esas refinerías, perdón, gasolineras, no nos venden el litro de al litro, para el colmo, se metieron en muchos territorios y terrenos, que si fueran realmente un movimiento que estuviera en pro de la justicia, en pro de realmente respaldar a todas esas personas, porque en el campo también se debilitó en México, y de eso también tiene mucho que ver Antorcha Campesina. Definitivamente lo vimos, inclusive hace seis meses, allí en San Luis Potosí, donde también miembros de Antorcha Campesina llegaron a molestar a nuestro presidente cuando llegaba a descansar a su hotel, ayer en Ayala, nuevamente, como lo estamos viendo, no solamente se dignaron a sellarles la entrada, a molestarlo cuando salió de hacer el meeting ayer que hizo, por supuesto, por el Día de las Enfermeras, de los enfermeros, y además resulta que ellos, después de recibir tantísimas cantidades en moches, acostumbrados, y ahorita les leo la nota, porque aquí en este canal no les traigo mentiras, ni les voy a inventar nada, ni Antorcha Campesina, jamás ha salido así como si fuera un partido político, más bien el PRIAN fue lo que los apoyó, en base a todos esos manejos, muy malos manejos, llenos de corrupción, llenos de arbitrariedad, y que, como vuelvo a reiterar, Antorcha Campesina, no es un movimiento que esté bien visto, por la gran mayoría de los mexicanos, de los que somos honestos. Vamos a ver este video, que por supuesto, es una cuestión que a mí me molesta, y yo sé que a muchos de ustedes, amigos, amigas, señores y señores, también. Bien. ¿Cuál es? No, 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 no. Nada. en la cultura de las artes, enigra al campo, de brilla a los campesinos, indica a la imagen de los generales que leamos a papas, para desalivir la cultura de las artes. Además, la incoherencia y la insensatez de los reclamos. Punto número uno, demuestra en la antorcha campesina una sola mentira de nuestro presidente cuando se ha dedicado a trabajar 16 horas diarias, que eso estuvo lejísimos de hacerlo Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo o Salinas de Gortari. Demuestren que este no es un gobierno que realmente llegó a implantar, demuéstrenlo, que no llegó a implantar precisamente muchos programas, empezando por el de tandas del bienestar, que va dirigido sobre todo a ejidatarios, directamente a ellos, no manejado por ustedes, que eso es lo que realmente asoma que ustedes para eso llegaron, únicamente para estar controlando tantos dineros, y dejarles la patota a tantas personas indefensas que tampoco recibieron el derecho al estudio. Demuestren que nuestro gobierno no está dando precisamente lo del programa y que no está funcionando lo de sembrando vida, sembrando árboles maderables y frutales. Demuestren y sobre todo demuestren a quienes han apoyado, porque simple y sencillamente en México y los mexicanos que estamos bien informados, tenemos una información total y absolutamente diferente, porque hay personas que ni vivimos en base a lo de Antorcha Campesina, ni nos interesa vivir en base a lo de Antorcha Campesina, pero sí nos molesta mucho toda la injusticia que llegaron a proclamarse. Fíjense, ahorita les digo, todos los caminos hacia la CNC y Antorcha Campesina pasan por el ramo 23. Ustedes fueron parte del ramo 23, que tantos mexicanos que estamos también bien informados, sabemos lo que ocurrió en el ramo 23, que realmente lo único que era, era una distribuidora de moches en nuestro país. Con más de 3 millones de miembros, incluyendo legisladores priistas, los antorchistas bloquearon en diciembre además la Cámara de Diputados, que la bloquearon en 2019 seis veces, ¿no? Bueno, en protesta, en casi la eliminación del ramo 23, partida que ha sido el motor de sus ingresos y que es señalada por su opacidad y la falta de reglas de operación, para que vean qué injusto, en qué ámbitos tan injustos se maneja Antorcha Campesina. Antorcha Campesina se manifestaron en la Cámara de Diputados por las puertas de acceso de los legisladores que no podían salir, pero aquí Antorcha tuvo un manejo con Peña Nieto de alrededor de 4 mil 500 millones de pesos al año en presupuesto federal con el fin de generar mecanismos de control social, mecanismos de control social corporativo a favor del PRI. Así dijo Francisco Chu, campesino del Movimiento Social por la Tierra, basado en los acuerdos y negociaciones de funcionarios federal que reconocían como la bolsa de gestión de Antorcha, en diversos programas y obras de presupuesto del ramo 23, señalado por su opacidad y ausencia en las reglas de operación. ¿Hasta cuándo van a reconocer ustedes que están en contra de realmente de la verdadera democracia? Los de Antorcha Campesina, que va de la mano precisamente de la honestidad, de los buenos manejos, de la transparencia, y que si llegaron y llevan 45 años ahí los de Antorcha Campesina, entonces deberíamos de ver a tantas personas que viven dentro de una casa digna, que se propusieron a que les pagaran bien, y también el resultado de que Antorcha Campesina no está en pro de la justicia, y de esto y del otro, porque además manejan tantas líneas de transporte público donde cada uno y la mayoría de los choferes en México manejan como se les da la gana, se paran donde se les da la gana, van escuchando música a todo volumen, no tienen amabilidad, que eso denota que hay una carencia de civismo amplia, entonces también en Antorcha Campesina, que están en contra entonces de la ética, de los buenos principios, de respeto a la constitución. Estamos muy bien los mexicanos que nos informamos de manera honesta y que reconocemos lo que es negro y lo que es blanco. Esto, y en base a este tema, nuestro presidente habló sobre este motivo y este tema de lo sucedido ayer en Ayala Moreros, en la conferencia de hoy. La gente me cuida. Lo de ayer, por ejemplo, es un grupo que ni siquiera, la mayoría eran de ahí. Me consta porque yo entré caminando y salí también caminando y ya gritaron a la entrada, me gritaron y a la salida salí por el mismo lugar. Había posibilidad de irse por otro lado. Dije, no, salimos por donde entramos. El presidente de México no puede salir por la puerta de atrás, nunca. Entonces, salimos por donde entramos y ya se me acercaron ahí y uno me dijo que era de mil palta y luego yo, sin darme cuenta, le dije a uno, ya no va a haber dinero, háganle como le hagan, no va a haber dinero. A las organizaciones, va a ser a la gente, a los campesinos. Y no sabía yo, lo digo de manera sincera, que era el dirigente, el dirigente de la organización. Hasta después. Si no, no se lo digo, pues porque también no es de mal gusto. Pero ya cuando me subí a la camioneta, se subió Jesús, que sí lo conoce, y me dijo, no, pues es que es el dirigente. Pues ya, ni modo, ya estuvo. Pero la gente en Ayala, en Anenicuilco, muy bien, muy bien, muy contenta, con mucho respeto, apenados por lo que fueron a hacer este grupo, ofreciéndome disculpas y todo. La gente de Ayala estaba, y de Anenicuilco, muy, muy, muy contenta. Y gente muy buena, muy buena, como todo el pueblo. Es general. Estas son reacciones pues de quienes todavía no entienden que esto ya cambió, pero también hay que ser tolerantes y garantizar el derecho a disentir y aguantar. ¿Qué puede pasar? Un grito, dos gritos, tres gritos, nada. Este, ojalá y haya respeto, eso es lo único, pero no vamos a cambiar, vamos a seguir igual, de la misma manera. Y una pregunta para la secretaria de Luisa María Alcalde, si me permite. Si realmente Antorcha Campesino hubiera salido, como dicen, que es un movimiento de la justicia y de muchas personas en México que las dejaron, no veríamos a un México con personas que se quedaron en ese nivel de atraso en ese nivel también de tanta presión laboral, en el hecho de haber visto un campo fortalecido, porque también muchas personas del campo fueron las que mejor decidieron irse, emigrar a Estados Unidos, el hecho, el caso también de tantas personas que fueron reubicadas, vamos a llamarlo así bien, con el hecho de los terrenos de tantas minerías, donde hubieran entonces, se hubiera visto, se hubiera escuchado tantas veces en México que Antorcha Campesina hubiera luchado por los derechos de estas personas y de tantas más, por el hecho de que tantas personas tuvieran escolaridad mínimo de secundaria, ¿no? Y dentro de todas las cosas, lo único que vimos y lo único que sabemos es que Antorcha Campesina se llegó a imponer en contubernio con el PRIAN, con tantos gobiernos y que precisamente también de ellos está la base de que veamos tanta falta de ética, de amabilidad, de respeto en las actitudes que denotan en los que manejan sus transportes de carga, transportes públicos y de que también en un México que se repletó de extorsiones, de represiones, eso tuvo mucho también que ver Antorcha Campesina apoyando a esos gobiernos espurios, ¿no? Aquí vemos también nada más para aclarar amigos, amigas de esta persona que llegó a sacar este a tomar un tirapapas entre sus manos, entiéndanme lo de tirapapas y la la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelas ya salió a aclarar porque la oposición de Quinta en México ellos no ven, ¿no? Para ellos, ellos existió el México donde estaban reteagusto manejándonos a como se les daba la gana, faltándonos el respeto como se les daba la gana. Fíjense, aquí está la aclaración, la Comisión Estatal de Seguridad Pública informa que con respecto a la nota que circula en redes sociales en donde se ve un elemento civil portando ese tirapapas a unos metros del kiosco de Anenecuilco en el municipio de Ayala durante esa visita de nuestro presidente esta Comisión Estatal de Seguridad reconoce que dicho elemento pertenece a esa corporación no venía acompañando cuidando ser un este grupo de séquito de nuestro presidente que además hay que recordar que como un mexicano honesto que es nuestro presidente por eso mandó a los ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial a los que puedan servir a la Guardia Nacional porque muchos están siendo investigados también entonces ha instruido a la Dirección de Asuntos Internos tome la declaración del elemento y proceda con la sanción correspondiente que eso también es muy importante saberlo conocerlo toda vez que se ordenó que el personal de esa Comisión Estatal de Seguridad que participará en el operativo de seguridad eso ya es una cuestión y si es una responsabilidad de cada gobierno cuidar el perímetro cuidar la seguridad de nuestro presidente y en eso también se lo debemos de reclamar y vuelve a denotar como en nuestro país muchas personas este así como en tantos países no les dan una tantita responsabilidad se suben a un ladrillo se marean y pierden realmente la dimensión de esa honestidad de esa ética y de los principios y los valores que deberían de estar informados en nuestro México pues estamos apenas comenzando el proceso de esto también en el ambiente social y en tantas dependencias ¿no? como ven ustedes amigos y amigas pues siempre hay que aclarar las cosas siempre hay que poner los puntos sobre las IES el ramo 23 del presupuesto federal además pasó de los 35 mil 805 millones de pesos para 8 mil 851 proyectos del estado y municipios en 2017 a 26 mil 827 millones de pesos y por supuesto como antorcha campesina en un México que por fin en la elección más contundente en la historia política de México ahí también los mexicanos les demostramos antorcha campesina que estamos en pro de la honestidad de los buenos manejos y de los gobiernos bueno hay muchos estados que seguimos sufriendo esas gobernaturas prianistas que ya sabemos que no están declarándose como como personas que realmente llegaron a portarse de manera responsable a estar en pro de la ciudadanía y que en esto también vamos pero ya nos veremos otra vez las caras en el 2021 amigos y amigas mil gracias por llegar hasta este punto en el video mil gracias por suscribirse por sus likes en este canal que apoya y apuntala la cuarta transformación gracias también a ustedes yo aquí soy un canal donde los respeto mucho amigos amigas señoras y señores y que por eso verifico tantas notas este video podía durar dos horas para desdeñar muy bien todo lo que ha significado antorcha campesina pero también ahí está google los invito a buscarlo para que vean todas las cuestiones y acciones que han representado antorcha campesina para México no es nada más un decir mío no tenemos un presidente mentiroso antorcha campesina y la honestidad precisamente por las únicas personas que va a ser denostada la honestidad es por las personas que son deshonestas y que se acostumbraron a mantener a México sumergido en esa corrupción y en esa impunidad que estén muy bien por aquí nos vemos dentro de otro video porque hay una información también muy relevante más de la conferencia de hoy y esto es importante mexicanos por la verdad mexicanos unámonos para precisamente también denunciar a todos esos grupos o personas que actúen de una manera en contra de la verdadera democracia de la honradez de la honestidad porque nosotros denunciando somos parte muy importante para quitarle ese reuma al elefante como lo dice nuestro presidente que estén muy bien hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete!